Hola Mabel, fue una inversión de más de 2 mil millones de pesos la que hizo posible la construcción de este importante escenario deportivo en el municipio de Sopó. María José lleva varios años perfeccionando sus técnicas de patinaje artístico, lo que le ha merecido reconocimientos a nivel departamental, nacional e internacional. Patino desde los cuatro años, hasta los seis patinaba hockey y desde los seis pues nació mi pasión, hacía patinaje artístico. Profesionales como ella, niños y jóvenes que hasta ahora inician su preparación, contarán con este patinódromo inaugurado recientemente aquí en Sopó. Este espacio es genial porque siempre es entrenado en pistas no tan grandes y esta pista es inmensa. Se hace necesario contar con infraestructura física, en condiciones técnicas que permitan el desarrollo de estas prácticas, de ahí surgió la necesidad de contar con un espacio como la pista de patinaje. Es un espacio que ayuda mucho pues en el caso de mi niña, es un espacio que ella lo disfruta mucho y que también sé que va a ser de mucho beneficio para muchos niños de aquí de la comunidad. Este patinódromo cumple con los parámetros técnicos y los lineamientos necesarios para la práctica de este deporte, a los cuales se suma la resistencia, la fuerza y la habilidad. Fuerza porque lo tanto patinaje artístico como de velocidad necesitan de fuerza que es la capacidad digamos base para todos los deportes. Hace tan solo unas semanas los niños practicaban en espacios como este en donde el desarrollo de la práctica era precario y frecuentemente accidentado. Un día yo estaba patinando y me caí y me pegué como acá y me dolió mucho. No había el espacio, también de pronto ocurrían muchos accidentes. El nuevo espacio está proyectado para hacer sede de torneos, ya que cuenta con el escenario justo para realizar estas actividades de manera profesional. Esta pista pues me va a ayudar a demasiadas cosas lograr y me va a ayudar a sacar cosas que no he podido sacar en otros lugares. Los estudios y diseños que realizaron antes de la construcción de la obra, todos estaban pues avalados por la Federación de Patinaje. La administración municipal le apuesta a más proyectos como este, por ejemplo la pista de atletismo, una propuesta que ya está en el Ministerio del Deporte. La idea del patinódromo es fortalecer las escuelas de formación deportivas de patinaje que en la actualidad cuentan con 355 niños. Desde el municipio de Sopón, el departamento de Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13.